Tengo que seguir. Sigue adelante. Sabía que no iba a ser fácil. Así que nada de contenerse. ¡Están vivos! ¡Es Eiloi! Bueno, es la prueba. Pensamos que te habías caído en el risco. No, el risco cayó sobre mí. No queda mucho tiempo. Debo enfrentarme a Hades. Pero no sola. Es mi lucha. No puedo pedirles que me acompañen. Y vamos de camino a la cima. Cierto. El diablo metálico debe caer. Es mi última oportunidad para abastecerme. La llegada de la entidad ya estaba prevista. La entidad no detendrá la transmisión. Por el contrario, los cálculos son precisos. La presencia de la entidad es más que conocida. Seguiremos ahora. ¡Suscríbete al suelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Así que la hierba se incendió. Y también lo hizo un gran pino que llevaba ahí, no sé, tal vez 100 años. Duda, ¿qué edad tenías? Seis. Menos mal que mi madre estaba en casa. Llamó a los bomberos y después me enseñó en el jardín las crías de pájaros muertas. Pues resulta que el pino tenía nidos. Duda, ¿qué sentiste? No lo sé. Yo recuerdo gritar que no me importaba. Y entonces mi madre me tomó la cara con ambas manos y me habló. Duda. ¿Y qué dijo? Dijo que tenía que importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Pon tu inteligencia al servicio de algo bueno, al servicio de la vida. No de la muerte. Cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos. Nunca tuve tiempo. Supongo que es mejor así. Si hubieras tenido un hijo, Elizabeth, ¿cómo habrías querido que fuera? Supongo que habría querido que fuera... Curiosa. Y obstinada. Imparable incluso. Pero con suficiente compasión para curar el mundo. Solo un poquito. En fin, eso es todo por ahora, Gaya. Es hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hola, viejo amigo. ¿Te acuerdas de mí? Tenemos que discutir muchas cosas, muchas que jamás revelaste. Tus amos, por ejemplo, los que enviaron la señal que te despertó. ¿No crees que el conocimiento tiene su recompensa? Bien, hay que comenzar. No crees que el conocimiento tiene su recompensa. 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 No, no, no. No, no, no.